¡Vamos! 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 En este momento ya hay desde el Tajanumérica. Ahora mismo algún luchador de Maño Bar va a tener que atender en solo a dos luchadores. Vemos que en el plazo derecho hay cuatro luchadores trabados que van a tardar todavía en soltarse. Mientras vemos en el plazo izquierdo que tres luchadores de urna están apretando sus armas. Se ha separado el grupo y ataca por la espalda. Aquí se puede, aquí todo vale en esta guerra. Vemos que están talándose cuellos y cabezas. Sin embargo, Maño Bar resiste. Estos feroces, guerreros. Y sacrificándose, un guerrero de Maño Bar derriba a un guerrero de urna. No sé si en este caso les conviene ahora. No, esa acción se le llama acción suicida. No se deben hacer las acciones suicidas porque al final mantienes la diferencia en América. Vemos un luchador de Maño Bar inca a rodilla. ¡Muy buena! Y en este momento... Y en este momento... ... ...